¡Corre, loco! ¡Ay! ¿Qué te pasó por allá, mi hermano? Yo lo hago, tranquila. ¡Vamos! Listo. Si se puede ser sigiloso, bien. Si no, no pasa nada. ¡Ah! ¡Muy bien! Me va a ver ese pelotudo, pero ¿verdad? Bien, me gusta, me gusta. A ver... ¿Qué podemos hacer con este gran puta? ¡Toma! ¡Listo, no hay más! ¡Puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, mi hijo es duro! Mataron a tres, loco. ¡Muy bien! ¡Se está muriendo! ¡Maldición! ¡Alejate de ella! ¡Suéltala! ¡Ajá! ¡Esa es la pelainga! ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, mi hermano. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir con él. Creo que yo la puedo. ¡Ni hablar! ¡Hala verga! Parece que San Marlene se va a morir. ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Vámonos! Bueno, camino más largo. ¡Rápido, rápido! ¡Puta madre! ¡Mierda! ¿Qué tú tienes? ¿Lo usas para contrabando? Sí. ¿O sea ilegal? Algunas veces. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés trabajando. ¡No! ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? ¡Me vale verga! Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción. No fuimos la última. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. Bacano, ¿eh? ¡Ah, la verga! ¿Y ese quién es? ¿O no? ¡Puta madre! ¡Ah, la verga! ¡Holy shit! ¡Oh, qué! ¡Qué pelada y intrépida! ¡Holy shit! Eh, matar o morir aquí, choca. No hay más. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? ¡Ah, está infectada, loco! ¿No? ¿Esto miente, entonces? ¿Puedo explicarlo? Explícalo rápido. ¿The fuck? Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. No mientas. Juego hace tres semanas. ¿En serio? ¡A la verga! Con razón no quería que lo piden. Correr loco. ¡Miii! ¡Puta! ¡Me muero! ¡Fuck! ¡Qué boludo! Me fui para otro lado. No me puedo mover. ¡Eli! ¡Me ha bugueado! Abajo, abajo. Listo. No tengo para distraernos. ¡Fuck! Casi me ha visto ese puto. ¡Vamos, fuera! ¡Qué hijo de la grande! ¡Atrapado, perro! Ya. Te vi. Te tienes que mimir. ¡Puta, mi Dios! ¡Hole, sí! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ay! ¡Madre, mi Dios! ¡Ay, por atrás, boludo! ¡Toma, mi Dios! ¡Ay! ¡Puta la madre! ¡Soy un desgraciado! ¡Le peleé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¿Por qué no dar una de las armas que ellos tienen, boludo? ¡Toma! ¡Mierda! ¡Qué cabrón! No sé si va a valer la pena, niña. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. ¡Claro, pues! Es la clave, pues. Si no le hizo nada. ¡Hey, púndrete! ¡Yo no te medí eso! ¡Sigamos! Me escucho cosas. Me escucho cosas. Mi hora, se quedó agarrado de ese cojudo. ¡Vamos! Ahí está. ¡Puta! ¡Bú! ¡Cosa fea, loco! ¡Holy shit! No parecen zombietas huevadas, loco. ¡What the fuck! Huele como a... Como a mierda. No, no a la frontera. No, otra parte de la ciudad, creo. Voy a tirarlo por acá. ¡Ahí no! ¡Soy un boludo! ¡Ah! Parece que... Parece que sí, soy un ciego, ¿no? ¡Ah! ¡Los muetes! ¡Ah! ¡Ah, no! Esta es otra arma. Un revólver. ¡Billeza! ¡Puta! ¡Madre! ¡Toma! 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 ¡Uh! 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 ¡Puta! ¡Aaah! ¡Ay puta! ¡Ve a morir! ¡Me muero, loco! ¡Me muero, loco! Puta, me mataron Vení, putito Si están muertos, ¿por qué le cortaron? Si, bueno, eso sí, también Me lo voy a coger Me vio Me vio Voy a voltear hacia la derecha Puta No voy a pelear Toma Me dejaron solo, boludo Otro Muy bien, morido Es muerte de la puta Este de aquí, mira Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron A ver, ¿será que suben? ¡Ay, sí suben! ¡Sí suben! ¡Sí suben! Toma Puta No puede ser, boludo Soy una cagaja Una última Ahí está, ahí está, ahí está la definitiva A ver, aquí hay uno ¡Oh! ¡Puta! ¡Rue, boludo! ¡Rue! ¡Rue, boludo! ¡Rue, boludo! ¡Rue, boludo! ¡Puta madre! Ahí está, pues Por eso Estaban esperando que yo lo mueva todo, boludo ¡Qué hija de la grandísima! ¡Complicado! ¡Loco, complicado! ¡Uy, molotov! ¡Mmm! ¡Pasito! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Está loco! Que puede ser varios, boludo Que si son varios Ya no puedo ya Esta tiene que morir nomás ¡Ay, son dos! ¿Qué no se murió ese? Ah, ya, ahora sí Puta madre Uh, va, belleza para craftear Un puratelín A ver, hay que encontrar un soporte Para su... ¡Ay! ¡No! ¡Puta! ¡Perra! ¡Gordo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Me cago! ¡Me quedé encerrado! ¡Puta! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Mira! ¡Estoy vindo por el camino! ¡Mira! ¡Ni... ¡Ni puta idea! ¡Boloso! ¡Puta! ¡Me quedé solo! ¡No! ¡Ay! ¡Me quedé atrapado! ¡Uy! ¡Muerta! ¡Oye, boludo! ¡Me cago! ¡Me agarra y me mata! ¡Quietecito! ¡Quietecito! ¡Que vengase vos! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Bala! ¡Hay de todo aquí! ¡Toma! ¡Gordo! ¡No te mueves, no puta! ¡Va a tener que ser a putazo nomás! ¡Yo creo! ¡Ahí está! ¡Que se escucha, loco! ¡¿Cómo ves, esponja? ¡Abre la puerta! ¡Se me atoraron los huevos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se murió! ¡Ah, no! ¡Ah, ya! ¡Puta! ¡La pelada, loco! ¡Té! ¡No la va a tocar, de graciao! ¡Toma! ¡Cuál fue un putazo nomás! ¡Puta! ¡Pero! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Es peladena atrevida, che! ¡Todavía no está decidido! ¡Pero cielos! ¡No puedes negar esa vista! ¡Casi lo logramos! ¡No te distraigas! ¡Sí, señor! ¡Tanquila, che! ¡Tegui, tequi, 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 tequi! ¡Permiso! ¡Sé que les pagan por esto, pero... ¡Sólo trato de decir por aquí! ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡No! ¡No! ¡Lo intentamos! ¡Sólo vámonos a casa! ¡No! ¡No iré a ninguna parte! ¡Esta es mi última parada! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué suerte tenía que acabar alguna vez! ¿Qué estás... ¡No, no! ¡No me toques! ¡Por Dios! ¡Está infectada! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya llegó. Se va a sacrificar. No me convertiré en una de esas cosas. Dios. No, solo, vete. Es de maldición. ¿Nelly? Lo siento. No quise que esto sucediera. En marcha. Puta madre. Qué fuerte. F. F, loco. F, loco.